A plena luz del día, este sujeto siguió por varios metros a una joven para después tocarla lascivamente. Indignante y reprobable es este acto en el que este hombre con playera color salmón y cubrebocas negro camina tras la víctima cuando ella se dirigía a un gimnasio de San Martín Texmelucan. En este video se puede observar cómo va tras la mujer cuando aún caminaba por la acera. Descaradamente, entra al patio del establecimiento. Ella voltea y vea al hombre sin imaginar qué metros más adelante la alcanzaría y realizaría tocamientos para después huir cobardemente.